Música Estando cerca del momento Allí te conocí Miro tu rostro y tu silencio Sabía aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará ya el fin La lluvia moja el sufrimiento El cielo llora en mí De tarde de morir su hijo Es un niño allí partir El día se convierte en ludo Fue tu sueño de morir 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 Aunque no entienda el silencio A dar tu vida por mí, ayúdame a pagar el precio Quiero ser digno de ti, tú que estás allí en el cielo Ayúdame a vivir, tú que pagaste por mi deuda Que tu sueño viva en mí Que tu sueño viva en mí Sé que en silencio puedes ver, se os fue el costo de mi vivir No sabré cómo creceré yo, vivirá de allí En todo el tiempo seré tuyo, la oferta me debo a ti Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir Tu sueño hoy se hizo vida, se os fue el costo de mi vivir En mí